Pero también dolor y desconsuelo viven los familiares tras la pérdida irreparable de Cruz Ernesto Chich. Él está siendo velado en la aldea Lemoa en Santa Cruz del Quiché. En la aldea Lemoa de Santa Cruz del Quiché están siendo velados los restos mortales de Cruz Ernesto Chich Marroquín, de 39 años de edad. Una de las víctimas del incendio ocurrido en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México. Su esposa, ahora viuda, y su pequeño hijo, que ahora queda en la orfandad, son acompañados por vecinos, quienes relatan los sueños de Chich Marroquín, los cuales quedaron truncados a causa de esta lamentable tragedia. El sueño de él, cuando él salió de aquí, él quería lo mejor para nosotros con mi hijo. Quería una casa de terraza, de bloque. Lestimosamente ya no se hizo ese sueño, porque él quería salir adelante, porque él ya no ganaba mucho aquí. Y él se fue para allá, encontró la muerte. Y me dejó a mi hijo. Y así como ahora, no sé qué hacer conmigo. Sus gastos, sus ropas, la casa que él quería para él. Ahora, ¿cómo vamos a construir esa casa? Así como el sueño. Ya se había ido la primera vez, pero lamentablemente que la migración lo agarró y lo volvió otra vez a su hogar. Pero tomó la decisión por segunda vez que lo devolver, ¿verdad? Entonces, ya llevaba casi los 15 días en camino. Iba todo bien, hasta que la migración de ese lugar, ¿verdad? Que lo detuvieron. Llamó el día lunes para avisar a la familia que iba a retornar nuevamente a su hogar. Entonces, ya no tuvimos comunicación, sino que supimos que ya venía en la lista de los fallecidos. En las próximas horas, los restos del migrante guatemalteco serán sepultados en esa misma comunidad. Con imágenes de Luis López, reportó desde Santa Cruz del Quiché, Oscar Toledo.